¿Por qué empujas, mami? Empuja y se cae conmigo, ¿qué es? Uy, su pantalla se cagó, ¿no? ¡Mare! Ah, chico, ese cagó otra vez, güey, mira, güey. ¡Puta madre, güey! ¡Hala, amigo! ¡Qué cool! ¡No! ¿Por qué te ríes, cocha, tu vida? ¡No! ¡Ya, no! ¡Cuchucha, hablas! ¡No! ¿Existe esa mierda aún? Hermano, el Perú no está preparado para un terremoto, bebé. Tienes suerte que no pasa un terremoto, si no se cae tu jato, güey, buenazo. No seas idiota, pez. Hermano, esto no es respeto. Este ser es idiota, papi. ¿Sabes por qué? Porque si te pasa un terremoto, te mueres, imbécil. ¡No seas imbécil, papi! Yo sé que ya... ¡Wow, terremoto! ¡Uy, fuerte! ¡Imbécil! ¡Si es terremoto, se cae tu jato, idiota! Choco, mueres. Yo estoy acá sentado, güey. ¡Estoy acá sentado, güey! ¡Burro de mierda! ¡Salva, buzo! Hola, mi rey hermoso. Disfruta este video. Suscríbete y dale like. Besos. Hola, mi rey hermoso. B Entrefú. ¡Burro de mierda! ¡Burro de mierda! ¡ che, pal! Supongo a Piggy compado, güey. ¿C�� Texas, mira? Abri, por. Uy, What the fuck? Qué pasa? ¡ appearance! ¡ion T tierra! Ahí está de cómo va demasiado consumerismo. ¿ Hunta Ninja? Hubo, con. ¿Y VENGIE? ¿Qué? ¿VENGIE está en SG? ¡Joder! ¿VENGIE está en SG? VENGIE está a ser brasileño, papi ¡Oye! ¡Está en calzón, huevón! ¡What the fuck, hermano! ¡Loco! ¡Está en calzón! ¿En serio? ¡Ni cagando, men! ¡Loco! ¡Yo nunca he hecho esto! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Está en Boxer, huevón! ¡Lo pueden, men! ¡Lo pueden banear, tío! O sea, no es por nada, chicos O sea, les digo de buena onda Si de repente Poncho quiere O sea ¡Pues bon! ¡No puede chambear! No se puede calatear ¡Está prohibido, papi! ¡O sea! ¡Está prohibido, hermano! ¡Pero ojalá no te pase nada, mi rey! ¡Ahí! ¡Tarao! ¡Ahí! ¡Calao! ¡Men! ¡Calao! ¡Esto es concha de su madre! ¡Color huayco! ¡Esto es mi editor! ¡Concha de su madre! Y el concha de su madre pone huevadas. ¡Mira! ¡Mira esta foto! ¡Con el Lolo! ¿Qué es eso? ¡Trabaja para mí! ¡Me falta el respeto! ¡Mira! ¡Color huayco de mierda! ¡Concha de tu vida! ¡Yo tengo tus datos! ¡Mierda! ¡No estás huevona! ¡Pensé que eras hombre! ¡Miren chicos! ¡Este man piensa! ¡Este man! ¡Dicen que este señor es mi papá huevón! ¡Tan loco huevón! ¡Sed gracias por las 10 Poncho! ¡Y si quiero meterte en mi combo! ¡Ven! 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 ¡Qué buena imagen mi rey! ¡Mira! ¡Por las 10! ¡Ven! ¡Puta! Voy a poner acá gracias por los 100 Lujanes y pongo la foto mía. ¿Alguien me pasa la imagen de 100 Lujanes? ¡Perfecto! ¡Poncho! ¡Y si quiero meterte en mi combo! ¡Ven! 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 ¡Yo te voy a esperar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo te voy a esperar! ¡Así te voy a agarrar! ¡Así! ¡Así! ¡Cómo está! ¡Así te voy a agarrar! ¡Ven! 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 ¡Qué pochito de la cara! ¡Es chévere! ¡Ayuda! ¡Lo voy a invitar en mi stream ya! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ese man dice que es mi papá! ¡No puede ser mi papá! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede bebé! ¡Poncho! ¿Cuánto mire chicos? ¿Alguien sabe? ¡No es weón! ¡Nada que igualito weón! ¡Nada! ¡No es igual weón! ¡Fino viejo! ¡Él no es mi papá por si acaso! ¡Ah! ¡Gente! ¡La gente no sabe pero él es mi viejo! ¡Está loco man! ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Qué tarado esta gente weón! ¡Está mare! ¿Por qué me empujas? ¡Empuja y se cae conmigo! ¡Y si cuanta ya se cagó! ¡Mare! ¡Ah chico! ¡Ese cagó otra vez weón! ¡Mira! ¡Puta madre weón! ¡Hala amigo! ¡Qué cool! ¡No! ¿Por qué te ríes concha de tu vida? ¡No! ¡Que chucha hablas! ¡No! 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 ¡Qué chucha! ¡Estás hablando! ¡Me estás cagando! ¡Qué chucha hablas weón! ¿Existe esa mierda aún? ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me jodas que juegas! ¡Abrete! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No sea fin dijo! ¡Que fue de concha de tu madre! ¡No! 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 causa, que fuerte ha sido temblor, men oye que feo, huevón ¿han visto? una página web uy, mira huevón huevón, mira como se mueve, tío espera, ¿esto cuándo ha sido? ya, ha sido recién, men yo estaba en paracas, men una página web en serio así, tocando click digamos que le lleve directo al a la chucha, huevón y ahí, antes de tocar click para que lean todo, donando tanta plata, tener estos beneficios esta plata uy, eso quiero hacer lo tiran a diablo hermano, que fuerte ha sido tío, hola, ¿cómo estás, papi? ¿no lo pueden ver? ala, men, que terrible que terrible, papi ¿en serio? doffon que terrible, perreo a la mierda no puedo creerlo, hijo he bajado a mi perra cargando, amigo faltó soldado en línea 1 faltó soldado en línea 2 a la mierda bien, bien soldado mil soles bien, 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 bien ya, línea 2 qué golpe, huevón no, 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 no tiene que salirme corneta tres cornetas uy, temblor, huevón mira uy, está fuerte ¿qué fue? uy, castea el string, huevón uy, what the fuck ya, línea 2 qué fue? no, 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 no tiene que salirme corneta tres cornetas uy, temblor, huevón mira, huevón hasta que choco así me respeto uy, está fuerte ¿qué fue? fue la pinga, choco, de verdad uy uy, what the fuck uy, gente no, corre uy, what the fuck uy, what the fuck uy, uy, temblor what the fuck chicos el temblor está castea a este hijo de perra qué gozo, loco uy, ¿qué fue, loco? este sí mira este huevón Ricardo con K es un claro ejemplo, papi no corre, hermano está ahí, papi puta, cuando mira si pasa un terremoto por mi vieja que me quedo acá sentado, papi yo no casteo, hermano yo los tranquilizo, mi rey uy, temblorzote y este huevón vive en el cerro este huevón vive en el cerro en el quinto piso en mi rey allá en farmacia paredo de farmacia, papi por donde pasan los buses de plaza norte este huevón vive ahí hermanos qué parador, papi no de pinga hermanos qué gozo wow wow dice corre para qué va a correr un puta concha es madre que chupa la choco para qué vas a correr para qué chucha vas a correr este huevonazo de mi respeto mi respeto no como ese huevón que sale a correr ese tarao carajo así debe estar como choco carajo corriendo como mamón carajo uy, qué tal temblor Kevin Gómez gracias por donar 50 lujanes lagarto hoy sigue mira qué gozo hoy sigue sigue en serio choco no es broma choco sálvate wow hoy está fuerte puta qué gozo ha estado fuerte y se ha movido mi luz wow sí él vive por cerca del mercado hermano wow eso ha estado fuertito se notó en la cámara la cámara se me ha movido horrible qué gozo choco mi respeto la cámara se me ha movido horrible dice anotadazo hay temblor quedarse en casa y jugar casino wow y sigue el sonido choco choco hermano te voy a decir algo papi no sé si te han dicho pero cuando pasa un terremoto no puedes quedarte en tu casa hermano tienes que salir pero con tranquilidad mi respeto pero si pasa un terremoto te mueres papi te mueres porque tu jato de tres pisos con cemento de cemento sol se va a la mierda loco mira mi acá mi jato está rajado mi rey hermano el perú no está preparado para un terremoto bebé tienes suerte que no pasa un terremoto si no se cae tu jato no seas idiota pez hermano esto no es respeto este ser es idiota papi ¿sabes por qué? porque si te pasa un terremoto te mueres imbécil no seas imbécil papi yo sé que ya wow el terremoto fuerte imbécil si el terremoto se cae tu jato idiota si hermano obviamente papi por eso chicos yo les recomiendo a ustedes mira si en caso pasa un terremoto o un temblor papi no un terremoto hermano salgan papi pero con tranquilidad no vas a ir corriendo si no todo el mundo se va a la mierda tienes que tú chicos me hago un ejemplo ya chicos temblor gente tranquilos a ver a ver esperemos un toque y puta y el temblor está así ¿no? y puta chicos terremoto gente y salir con cuidado papi lo primero que quieres hacer es ir a tu abuela donde tu familia o menores de nada papi niñitos agarrar despacito caminar hermano y ir a un lugar fuera de la casa papi porque el perú no está preparado para un terremoto mi rey se puede caer todo mi papi y si pasa un terremoto más de siete siete puntos tantos hermano a la mierda tío de verdad se cae en toda la jato tío de verdad así que choco acá no es valiente es un huevón caos es un huevón porque si es terremoto men se muere papi choco mueres yo estoy acá sentado estoy acá sentado burro de mierda salva abuso ya a ver chicos burro de mierda burro de mierda ¡Gracias!